Tras los incidentes armados en el estado de Zacatecas, ya se perciben aumentos en el precio de los fletes, por lo que el incremento en los productos de la canasta básica han sido de un 15%. Teófilo Chaides, presidente de la Cámara Nacional del Comercio Social, comentó que ahora los transportistas deben viajar 500 kilómetros más, por eso el aumento del precio, por lo cual le hizo un llamado a los gobiernos estatales de Durango y Zacatecas para que tomen cartas en el asunto ante la inseguridad. Denunció que además les ha llegado información de que la delincuencia ya cobra los peajes extras, lo que sin duda llama a las autoridades de ambos estados a tomar las riendas del problema. Y no los transportistas, al ciudadano común y corriente que quiere transitar por esas carreteras nos está afectando demasiado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, como lo dije ahorita, que el presidente municipal de Sombrerete salga, haga su declaración en la cual diga que no circulemos por esa carretera por motivos de que corre riesgos de que seamos asaltados o hasta atenten contra nuestras vidas, ¿verdad? Los transportistas no quieren llegar a Durango, ¿verdad? Ahorita los que se atreven pues vienen por otras vías para no atravesar Zacatecas, no atravesar Aguascalientes. Aparte de que tenemos información de que en estos últimos días ya están cobrándote derecho de peaje. Aparte del cobro que hacen las autopistas, ellos también están cobrando una cuota para que puedan los camiones seguir pasando. Entonces necesitamos que el gobernador intervenga, que se reúna como real con los otros gobernadores de San Luis Potosí, de Aguascalientes y busquen una estrategia para que haya tranquilidad en las carreteras y la gente pueda circular libremente como lo hacíamos hace cinco, seis o siete años. El comerciante dijo esperar que pronto los gobiernos unidos puedan mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras y así se puedan regular los costos de la canasta básica. Con imágenes de Osvaldo Durán, reporto para Noticieros Garza Limón, Arim García. Gracias. Gracias. Gracias.